Música Y a todas las personas que han estado con nosotros, también de manera especial, a todos los compañeros que conforman el GARP Parroquial de San Isidro, gracias por siempre trabajar en equipo y poner su hombro para que esta parroquia prospere. En 2019 vivimos las últimas festividades, los 52 años de parroquialización, en 2020 prácticamente, como es conocido, esta pandemia que nos ha soltado a todos, nos hizo reflexionar sobre la vida. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para toda la ciudadanía de San Isidro, que prácticamente estuvo unida durante ese momento tan difícil que vivimos en la pandemia. Yo soy muy orgulloso de ustedes, muy orgulloso del pueblo a quien represento. Por esta razón le doy gracias a todas las personas que estuvieron creyendo en mí, porque sin importar nada estuvieron seguros de que yo podría lograrlo. Le doy gracias a mis padres y a todas las personas que estuvieron conmigo por darme esos grandes consejos, enseñándome día a día que es tener un gran corazón y por demostrarme que con esfuerzo y dedicación podría tener grandes cosas en la vida. ¡Qué fácil es enamorarse de ti, mi bello San Isidro, porque impregnas en la piel, en el sabor y el verdor de tus paisajes! Porque eres tierra bendecida por Dios, mi bello San Isidro. Para mí es el comienzo de una nueva etapa, porque jamás dejaré de ser la protagonista de mi querida parroquia. Gracias a todos y a todas por el hecho de llevar en su sangre el orgullo de vivir en nuestra parroquia. Esta es mi selva, yo soy la selva, arrullada por el canto de las aves y la lluvia, perfumada por la fragancia de sus exóticas flores, resuljo sigilosa en medio de la vegetación. Quiero anunciarles que antes de que culmine el año 2021, iniciará la construcción del Parque Central de San Isidro, ejecutado por el gobierno parroquial de San Isidro, por un monto de 180 mil dólares. En el 2022 se culminará esta obra y San Isidro tendrá su parque. San Isidro con estas obras se convertirá en el centro del turismo de la provincia de Morona, Santiago. Quiero resaltar también que este proyecto que había hablado antes de los 6 millones de dólares que está ejecutando la prefectura inició cuando atravesamos la cordillera de Yungallí a hombro con la canoa que nos donó el gobierno provincial. Así inició, muchos creíamos que era una vía imposible, pero ahora prácticamente lo estamos haciendo. Como había manifestado, estamos de fiestas, son 54 años, estamos en un momento todavía de pandemia, no hemos tenido los permisos para desarrollar los eventos que ustedes habían planificado, un baile popular en el Coliseo, porque es un espacio cerrado, no lo hemos podido hacer y lo estamos haciendo de esta manera. Pero el 16 de octubre sí, tendremos nuestro baile popular en el dique sobre el río Quebrada.